Un año más, la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía se suma a la celebración del Día de Nuestra Comunidad Autónoma, con una jornada de convivencia abierta no sólo a los vecinos de su barrio, sino a todo el pueblo en general. Las actividades comenzarán a partir de la una del mediodía para prolongarse durante gran parte de la tarde del domingo 28 de febrero. La Barriada de Andalucía ha previsto un programa de actividades variado y enfocado a todos los públicos. A partir de la una de la tarde una charanga será la encargada de llamar a la participación de todos con el pasacalles por el barrio. También desde esa hora estará disponible un castillo hinchable para los más pequeños. Ya a las dos actuará el coro de gente del camino y paralelamente habrá actividades de animación infantil. Para las cinco de la tarde se prevé la actuación del grupo Casera Pop. Durante toda la jornada habrá servicio de barra y tapas y además se contará con el mercado de segunda mano. En la organización del programa colabora el Ayuntamiento de Marchena.